Bueno, no conozco otra palabra que no sea esfuerzo. Esa frase de no lo puedes hacer me ha pasado a mí y sigue pasando todavía a muchos de los chavales con los que estoy, cosa que no comparto. Todos somos magdalenas que estamos en un mismo molde y solo valen las que se quedan. Y las que salen del molde porque se han sobrado, porque no se han hecho bien y tal, se desechan. Creo que tiene que ser una sociedad para todos y ponerle medios para que todo el mundo tenga su oportunidad y su desarrollo personal. Pues sí, sí, yo jugaba, tenía mucha afición para jugar y jugaba, lo que pasa que con el tema del cáncer, pues tuve que hacer un parón porque el tratamiento es muy duro y muy exigente. Y en cuanto me dieron el visto bueno los oncólogos, pues volví otra vez a reintentarlo. Para mí una terapia buenísima porque todos mis malos rollos los desfogo en el tenis. Y aparte es una cosa saludable. Saludable, ¿no? Decidí empezar a jugar a tenis cuando mis hijos empezaron al colegio, o sea, hace cuarenta y pico años. Me ha llenado muchísimo porque toda la vida ha estado entretenida y pensando en jugar más y en hacer más amistades y en poder competir un poco. La piscina para mí es como un espejo, ¿no? Entonces con mi característica concreta que es la parálisis cerebral y mi vivencia con ella, pues ir superando esas dificultades con las que me encuentro día a día, que las hay y de alguna manera sobrellevarlas y que me afecten lo menos posible. Y ya casi no tanto de cara a mí, sino de cara a cómo me ven los demás, ¿no?